Bueno, la edad dicen que es un defecto que se corrige con los años, ¿no? Mira, la verdad es que creo que ya pasé ese proceso. Si bien es cierto, sigue habiendo muchas y muchos que me dicen que soy muy joven, también es cierto que tengo 12 años de actividad política en cargos públicos y muchos más, como decías hace un momento, de estar en la política izquierda, ¿no? Yo estuve en el PRD, me afilié desde los 15 años, aunque estuve desde mucho tiempo antes y fui diputada federal a los 22 años, presidenta municipal a los 25 años. Entonces creo que todo eso me ha permitido ir avanzando en este proceso de ya no ser juzgada solamente por mi edad. Sin embargo, esa experiencia la viví muy clara cuando entré como diputada federal, cuando fui presidenta municipal y yo insistía mucho en algo. Para hacer las cosas bien en política no se necesitan tener muchos ni pocos años, ni se necesita mucha o poca experiencia, ni se necesita mucha o poca preparación profesional. Lo que realmente se necesita es convicción, compromiso y ganas de hacer las cosas bien. Y creo que eso lo he podido demostrar en los diferentes encargos públicos en los que he tenido la oportunidad de servir. Y ahora, en esta oportunidad que nos está brindando el Movimiento de Regeneración Nacional Morena de ser su candidata a gobernadora en Colima. Pero también creo que con la gran responsabilidad de ser este parteaguas que permita que se voltee a ver a las juventudes de nuestro país, que se voltee a ver a las juventudes como quienes tenemos esta posibilidad de llevar este relevo generacional a buen puerto, no solamente en Colima, sino también en todo México.